Bacha Dights Hoy me encuentro en el lugar donde te conocí Con la esperanza de verte de nuevo y poder repetir los años que hicimos esa noche Pero solo quedó la huella de los dos, los recuerdos en aquel motel Lo que hicimos tú y yo, en mi mente quiero y hoy de ti solo tengo sed Es que yo no dejo de pensar, las ganas que siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, mami yo no dejo de pensar Es que no te dejo de pensar, esto que yo siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, mami no te dejo de pensar Bacha Dights Dime si no te gusta, vale Chiché 24 horas Once again Hoy me encuentro en el lugar donde te conocí Con la esperanza de verte de nuevo y poder repetir los años que hicimos esa noche Pero solo quedó la huella de los dos, los recuerdos en aquel motel Lo que hicimos tú y yo, en mi mente quedó Y hoy de ti solo tengo sed, solo tengo sed Es que yo no dejo de pensar, las ganas que siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, mami yo no dejo de pensar Es que no te dejo de pensar, esto que yo siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, mami no te dejo de pensar No puedo ni tampoco quiero olvidarme y superar lo que pasó entre los dos Mis sentimientos fueron sinceros, me tienes condenado a tu amor Eres la razón de mi desvelo, quisiera repetir lo que sucedió Mis sentimientos fueron sinceros, me tienes condenado a tu amor Es que no te dejo de pensar, las ganas que siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, mami yo no dejo de pensar Es que no te dejo de pensar, esto que yo siento no es normal Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, mami no te dejo de pensar Estoy que me desvelo, yo por ti me muero, mami no te dejo de pensar